¡Hola! ¿Cómo están? Somos UFRO, se viste en este capítulo de Deportista. Claro, porque llegamos hasta el Departamento de Educación Física. Queremos conversar con el director de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación, Orlanducho Fernández. Él nos está esperando para hablar acerca de las alternativas de esta carrera, sus características, en fin, todo lo que ya usted sabe hacemos en Somos UFRO. ¿Me acompañan? ¡Vamos! ¡Hola, Tucho! Patricio, buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ti por aceptar el llamado de Somos UFRO. Esta conversación que hemos tenido vamos a tener con todas y todos los directores de carrera. Y hoy día, como dije yo, nos vestimos de deportistas para hablar de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación. Muy bien. Aprovechemos y vamos a conocer el espacio donde nosotros desarrollamos nuestro quehacer académico y deportivo. ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Te acompaño! ¡Ah! ¡Horlanducho Fernández! ¡Director de la carrera de Educación Física, Deportes y Recreación! ¿Verdad? Pedagogía. Pedagogía. En Educación Física, Deportes y Recreación. Muchas gracias por la precisión. Orlanducho, esta es una de las carreras quizás más antiguas de la universidad, ¿no? Sí. Acabamos de cumplir 45 años. Nosotros empezamos como Pedagogía Básica con mención de Educación Física en la antigua sede de la Universidad de Chile que tenía acá en Temuco. ¿Estudió hasta acá igual? Estudié en la Universidad de Chile, mucha honra en ese tiempo. Sí. Yo estudié, soy la segunda generación de profesores de Educación Física de la Universidad de Chile. Hay las escuelas normales y se traspasa la formación de profesores para enseñanza media en ese tiempo a las universidades. ¿Cuántos años en la universidad hablan de hecho? 38 años. 38. Oye, si quisiéramos hablar del sello de la carrera de Educación Física, Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación de la UFRO, ¿cuál podríamos mencionar el sello, la característica de esta carrera que la hace diferente a otras carreras que se imparten en otras universidades? Bueno, yo creo que tiene dos características que son fundamentales. Una ha sido el perfeccionamiento de su cuerpo académico que ha venido desde hace mucho tiempo, incluso desde antes que se hablara de investigación, docencia compleja. La Universidad de la Frontera apostó por gente joven que tuviera especialidad y que tuviera perfeccionamiento. Y por otro lado, yo diría que es el arraigo con los estudiantes. Nosotros en algún momento fuimos la última pedagogía del sur de Chile. Después se crearon en otras ciudades, por lo tanto, tenemos un gran arraigo en la zona geográfica, yo diría desde Concepción hacia el sur. Ese es nuestro sello. Y esto de pertenecer a una región que tiene sus particularidades, sus características, en materia de educación física, deportes, de recreación, ¿se vincula de alguna manera también a este concepto cultural que está implícito en esta región? Bueno, en el caso particular de la pedagogía en educación física, nosotros hemos intentado que nuestro desarrollo académico, nuestros ajustes curriculares, nuestras modificaciones a la academia, esté en el contexto, digamos, real. Es así que cuando hace algún tiempo atrás no se permitían, por ejemplo, las prácticas fuera de Temuco, que era una decisión que había tomado en algún momento la universidad, nosotros decidimos trabajar con las comunidades, trabajar en las ciudades más pequeñas, en los pueblos. Incluso yo creo que fuimos los primeros que trabajamos con estudiantes en práctica en comunidad indígena, que para nosotros fue muy importante porque era volver a esa gente, a volver a sus raíces y volver a lo que los trajo en realidad a la universidad, que era devolverle a su comunidad el esfuerzo que hicieron de traerlo a la universidad. Asumiendo además que hay un alto componente de estudiantes nuestros que ingresan a esta carrera en particular, pero en general a la universidad también, que son efectivamente de Temuco, de la región de la Araucanía. Exacto. Y nosotros hemos tenido, bueno, como todas las carreras, pero nosotros particularmente, una gran cercanía con el pueblo mapuche, digámoslo así. Colegas que ya se jubilaron, que viven en comunidades, que han vivido siempre en comunidades, nuestros estudiantes que, como yo insisto, vienen a la universidad, vienen a ser primera generación de profesionales de su familia. Exacto. Y que se vuelven a sus pueblos, digamos, a sus ciudades de origen, a sus pueblos. Y insisto, en algunos casos, gente que me encuentro con ellos ahora, y al consultarle dónde están trabajando, me dicen que están trabajando en su comunidad, no solamente haciendo pedagogía, o sea, no solamente trabajando en clase, sino que trabajando con la comunidad, juegos ancestrales, todo lo que tiene que ver con la cultura mapuche. Olanducho, ¿cuáles deberían ser a tu juicio las características, las condiciones que debe tener un estudiante que hoy día está pensando en ingresar a la carrera de pedagogía en educación física? Mira, nosotros, como el nombre lo dice, nosotros formamos profesores. Ese es nuestra principal, el principal quehacer nuestro. Nosotros, yo le pediría a la gente que viene a estudiar pedagogía en educación física, o pedagogía en general, que tenga un gran amor por el enseñar, por volver, ojalá, a sus colegios, por volver a sus ciudades, hacer un trabajo mejor que el que hicieron sus profesores con ellos. No porque el trabajo anterior haya sido malo, sino que porque las condiciones actuales necesitamos que sean gente diferente, gente comprometida, gente que quiera perfeccionarse, y además, gente que tenga mucha empatía con el medio. Hoy día ya, el profesor, en este caso, profesor de educación física, no solo tiene que estar en el colegio, el profesor de educación física tiene que estar en la comunidad, tiene que estar con el centro de padres, tiene que estar con los adultos mayores, trabajar en salud dentro de la misma comunidad, por lo tanto, tiene que ser un estudiante que venga a la universidad pensando que va a enseñar, pero no solo en el colegio, sino que en el resto de la comunidad. Es decir, el ámbito de desarrollo de un profesor de educación física nuestro no es solo el colegio, es decir, hay un abanico de posibilidades donde poder desarrollar la actividad profesional. Así es, y de eso, el último ajuste curricular que hicimos y que vamos a seguir seguramente haciendo, da cuenta de eso, o sea, estamos hablando de asignaturas y actividades de trabajo en comunidad, ya trabajo dentro de intra, dentro del colegio y fuera del colegio, trabajo con adulto mayor, que para mí es importante, o sea, esa parte de la actividad física, de la educación física, estuvo dejada de lado mucho tiempo, pero hoy día nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un rediseño y incorporamos esa asignatura porque pensamos en la generalidad de los profesores y los estudiantes que era importante que esa parte de la actividad física fuera formal. O sea, enseñemos a nuestros futuros profesores a trabajar con el adulto mayor. Por lo tanto, me imagino yo también que en materia de prácticas profesionales, desde nuestros estudiantes, desde la universidad, digamos, se generan eventualmente de manera temprana, los centros de práctica, por otro lado, son un entrenamiento importante para poder desarrollar el conocimiento adquirido en la universidad. Claro, como te decía, dentro del desarrollo del currículum de los profesionales que nosotros estamos formando, se hacen prácticas tempranas, que era un deseo tanto de los profesores como de los estudiantes. Prácticas tempranas, consignémoslo, tiene que ver con... Tercer semestre de ingreso a la universidad, que antes se hacía séptimo, octavo semestre y que además se hacía en el noveno y el décimo, que es lo que nosotros llamamos hoy día o se llaman siempre prácticas profesionales. Ahora, a diferencia de otras pedagogías, en educación física nosotros empezamos a trabajar con niños pequeños desde el primer semestre. Eso ha sido una cosa que se está haciendo hace al menos ocho años, ya que hemos intentado nosotros que se mantenga y así ha sido. Pero además de eso, como la actividad física es una cosa amplia y no se hace solamente en el colegio, entonces los estudiantes trabajan clubes deportivos, centro de padres, centro de madres, la actividad de la comuna, la actividad de sus colegios, actividades extracurriculares. Entonces, nuestros estudiantes tienen eso que podría ser un tercer sello que es prácticas tempranas en las cuales ellos se enfrentan, entre comillas, a su nivel, al mundo laboral y a lo que van a desarrollar profesionalmente, después, tempranamente. Por otra parte, yo veo que el Departamento de Educación Física, al cual está adscrito la carrera de pedagogía, ha ido creciendo considerablemente en calidad y en cantidad respecto a sus instalaciones, que favorecen, estimulan y apoyan la labor académica. Hoy día veo que al frente tenemos un laboratorio bastante interesante, están las canchas de tenis, de fútbol, de baile de fútbol, en fin. ¿De qué más eso efectivamente potencia la labor académica, Orlando? Mira, esa ha sido una de las cosas que le hemos estado conversando a los estudiantes, justamente con la jubilación de aquellos profesores que estuvieron desde el principio en la universidad. Y le hemos hecho ver la gran cantidad de infraestructura deportiva y salas de clases que hemos ido, digamos, que la universidad ha ido poniendo al servicio de la carrera de educación física. Hoy día tenemos, diría que la posibilidad, aunque siempre falta... No, sin duda, sin duda. Pero es más de lo que teníamos ayer. Es mucho más. Y esperamos que mañana tengamos más todavía. Nuestro gran deseo es que la piscina salga luego, que ojalá podamos tener un par de salas de clases para poder hacer nuestras asignaturas en nuestro sector. Yo creo que esa es una gran ventaja que tiene la carrera de educación física, que casi todo su quehacer académico se hace acá en este, como alguien tiene dicho, al otro lado de la calle. Y al otro lado de la calle. Lo que hace que los chicos tengan, los estudiantes tengan un sentido de pertenencia. Este es nuestro campo, esta es nuestra actividad. Aquí nosotros somos los que podemos desarrollar todo nuestro potencial como futuros profesores. Bien, pues, Orlando, yo quiero agradecerte esta conversación con Somos UFRO. Como te comentaba, nuestra intención es poder conversar con todas y todos los directores de carrera Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación. Sin duda, ya por la antigüedad, en la universidad es una de las carreras más importantes de nuestra casa de estudios. Así que, muchísimas gracias por atender este llamado. No, gracias a ustedes por conversar con nosotros. Somos parte de la universidad y seremos parte de ella siempre. Bien, pues, te agradezco a nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.